bueno familia buenos días buenos días a todos todas buenos días gloria como estamos hola ángel vamos a hacer un directo que va a durar 40 a 45 minutos lo que hacemos todos los sábados y domingos y más que nada familias por informaros intentar pues que seáis conscientes de tener herramientas para poder bueno ya directamente sin anestesia ni nada gloria me preguntas que se puede desayunar si no puedes comer huevos pues si no puedes comer huevos porque hay personas que son alérgicas a ese maravilloso ese maravilloso alimento hay muchísimos abanicos de comida humana gloria tienes carnes tiene grasitas tienen mariscos tienes pescados tienen muchísimas cosas vegetales verduras vale si no puedes comer huevo no te preocupes hay muchísimos alimentos que te van a nutrir que son los que nos corresponden como humanos así que gloria no te preocupes vale hay mucha alimentación lo que no tenemos que hacer pues es alimentarnos como estamos como estamos haciendo como sociedad harinas refinadas azúcares procesados refrescos sin parar porque esto nos lleva a la enfermedad gloria vale bueno familias he encontrado un sitio maravilloso me ido a hacer la ruta esta mañana recién no había amanecido todavía era de noche todavía sobre un vídeo incluso con las luces que tenemos en casa vale tanto por la noche como cuando antes del amanecer y lo tengo aquí en mi perfil si queréis verlos y he encontrado un sitio maravilloso que estaba escondido aquí estoy al lado un árbol totalmente cobijado de aquí he visto el amanecer vale que ha salido por allí y aquí estoy haciendo una toma tierra como hago siempre los fines de semana sábados y domingo y es un sitio maravilloso se me escucha bien verdad porque este me lo voy a apuntar me lo voy a anclar para hacer aquí algún directo más se escucha bien me podéis confirmar si escucha bien se ve bien la imagen a ver si tengo aquí cobertura familias perfecto alis muchas gracias pues mira para la gente que dice yo es que toma tierra jose no me puedo ir a la montaña no tengo playa estoy al lado de la ciudad ya que estoy adentrando me estoy por las afueras y un trozo de tierra familias si no hace falta más un trocito de tierra donde no tengáis por arriba pues cables eléctrico ninguna torre 5g que todo esto nos está destrozando vivimos en burbujas artificiales lo decimos siempre te descalzas y haces tu toma tierra el grunde esto es necesario y más en estos días para descargarnos pues de ese estrés que vamos acumulando a la semana y regular un poquito el sistema nervioso porque estamos en el simpático constantemente y esto es tener el cortisol disparado constantemente a las personas que voy asesorando no me encuentro ninguna que descanse por la noche 9,9 por ciento o sea 9 de cada 9 de 10 personas no descansa por la noche y es por esto familias tenemos el cortisol hasta las cejas y estamos trabajando con hormonas de día por la noche esto tiene que ver mucho las luces que utilizamos durante el día por la noche cuando se va al sol y también tiene que ver mucho con lo que nos alimentamos sobre todo que no hacemos tomatierras tenemos que relajarnos familias el estrés no se está destrozando es un complemento más nos destrozamos los intestinos nos acostamos por la noche teniendo que tomar pastillas para poder dormir acordaros que españa es el número uno de tomar químicos para dormir esto es antinatural nosotros tenemos que llegar siempre lo hemos hecho como humanos por la noche cuando vamos a dormir tenemos que descansar de una forma natural con ese cortisol bajo ya el cortisol es necesario sin él no podríamos vivir pero estamos abusando del cortisol por la noche tenemos que haber bajado el cortisol familia ya haber subido la melatonina si no es imposible descansar y si no descansamos por la noche no vamos a poder estar bien de salud y si luego no hacemos estas cositas como el grunden que es un complemento más no vemos amaneceres no no trabajamos con la luz del sol en la hora fuerte en la ultravioleta no vamos a sintetizar hormonas que nos hacen falta son vitales como la serotonina que se fabrica en el intestino gracias a la luz ultravioleta y luego se convierte por la noche gracias a la glándula pineal que la tenemos en el cerebro que detecta que se va haciendo de noche y empieza a fabricar la melatonina pero como por la noche nuestra glándula pineal detecta que de día todavía por todas las luces que tenemos azules familias cuando se va al sol no estamos trabajando con la melatonina por la noche no estamos fabricando esa serotonina porque no cogemos el sol también me encuentro a la gente que asesoró es muy raro encontrar a una persona con una vitamina d en 40 45 50 que es como mínimo donde la tenemos que tener la gente normalmente está teniendo la vitamina d hormona d verdaderamente porque es una hormona entre 12 y 20 y la persona que tiene la vitamina d baja es un complemento más para estar enfermas familias y si luego no se ayuda con su entorno acordaros que la alimentación es importante pero si no trabajamos con nuestro entorno acordaros familias que somos humanos en seres que tenemos cuerpos ancestros y vivimos en tiempos modernos que sí que está muy bien que tenemos tecnología punta que la vida es mucho más fácil pero nos hemos convertido en seres artificiales tanto en la alimentación que estamos comiendo que no es la nuestra la humana como el entorno que tenemos o sea nosotros venimos de tomar el sol familia de estar en exteriores que está ocurriendo desde hace tiempo ya que el ser humano está viviendo dentro de trabajo dentro de centros comerciales dentro de gimnasios y luego en casa y estamos aguantando muchísimos campos electromagnéticos no nativos de wifi móviles no estamos tomando el sol en los ciclos solares y luego estamos acompañando una mala alimentación entonces familias no os extrañéis que de 10 personas 9 estén enfermas metabólicamente en nuestros tiempos esto está ocurriendo es el pan de cada día y a gente cada vez más joven y es por todo esto familias tenemos que volver a nuestra biología natural humana es difícil en este siglo 21 sí pero se puede hacer si elegimos la alimentación correcta la que nos ha hecho evolucionar y no la que quieren las industrias alimentarias para hacer negocio con nosotros comer 5 y 7 veces al día lo que ellos quieren para facturar y esto nos lleva a la enfermedad con todo ese entorno que estamos diciendo artificial y luego vamos al negocio de la industria farmacéutica estamos en un sistema totalmente direccionados el ser humano en los países industrializados que nos lleva a la enfermedad familias tenemos que salir de ese sistema tenemos que ser un poco más inteligentes conscientes y darnos cuenta que ese camino que estamos llevando nos va a llevar a tener una una vida pésima en calidad hay gente que se está yendo de esta vida muy joven esto que nos han vendido que llegamos más y mejor a longevos es una mentira la gente de nuestros tiempos que llega mayor pues está llegando enfermita perdida hincha medicamentos con problemas metabólicos e intentando controlar esos problemas con químicos acordaros que los medicamentos que vienen relacionados por problemas metabólicos por una mala nutrición que no elegimos la alimentación correcta la nuestra la humana y que están viniendo por el entorno que tenemos porque no trabajamos con el sol somos seres de exteriores nuestros ancestros vivían el 90% de su tiempo en exteriores y un 10% en interiores y le hemos dado la vuelta a esa tortilla hoy en día vivimos nosotros en un 90% en interiores aguantando luces azules campos electromagnéticos de estos aparatos como decimos y un 10% en exteriores y eso nos lleva a la enfermedad entonces familias mirar esto por ejemplo mirar esto que inventaron hace décadas vale el calzado sintético esto nos aísla de nuestra corteza terrestre acordaros que la toma tierra es necesaria al grundin porque aparte de regular el sistema los sistemas nerviosos que vivimos en el simpático de día y de noche esto nos estresa no nos deja descansar por la noche en ese calzado sintético nuestro centro nuestros ancestros antes tenían calzado de piel es decir no se aislaban de la corteza terrestre nosotros no tocamos no tocamos el suelo terrestre en realidad durante todos los días prácticamente nuestra vida menos cuando vamos a la playa está en verano que vamos 15 días pero no es suficiente familias tenemos que hacer toma tierras y grunden una o dos veces a la semana tenemos que descargar nos regular esos sistema nervioso y adquirir electrones negativos que están ahí son gratis para nivelar para regular para que no nos ganen la batalla los radicales libres que son esas moléculas que son inestables y roban electrones negativos a nivel mitocondrial a nivel celular y esto nos hace envejecer aceleradamente y nos hace enfermar y nos destruyen muchísimo también los telómeros que son esas cuerdecitas que tenemos en los cromosomas que se van acortando cada duplicación celular y si no hacemos estas cositas con la alimentación con volver un poquito a nuestro entorno natural el grunden amanecer es tomar el sol esas cuerdecitas llamadas telómeros se van acortando antes de tiempo y cuando se quedan sin telómeros nuestros cromosomas pasamos vulgarmente como se dice al otro barrio enfermamos y morimos vale familias entonces también tenemos que trabajar un poquito más con la hormona glucagón acordaros que el páncreas aparte de encima fabrica dos hormonas una es la insulina la famosa insulina que la fabrica las células beta y el glucagón la fabrica las alfa que estamos haciendo familias que estamos trabajando con la insulina constantemente sin parar con picos esto nos lleva a hacernos hígado grasos problemas cardiovasculares hacernos diabéticos hacernos obesos entonces tenemos que aprender a regular esa insulina que es como siempre la hemos tenido mientras me dice buenos días jose me pondré en contacto contigo buenos días petra pues sí pues mira aquí tienen mi número de teléfono que es como se ponen en contacto conmigo a las personas vale aquí lo tienes en mi perfil al lado del email vale mándame un mensaje petra te llamo en un huequecito en poder y hablamos vale no te preocupes que hablamos me cuentas tu casa tu caso y empezamos a trabajar acordaros que mi asesoramiento dura como mínimo un mes donde enseño a las personas a trabajar con su alimentación correcta eliminar lo que le está enfermando y sobre todo trabajar con su entorno vale familias es más importante nuestro entorno a que estamos expuestos durante el día nuestro organismo todo lo que aguantamos de campos electromagnéticos y luces que la alimentación incluso pero por supuesto la alimentación tiene que ser la correcta vale familias como se estaba diciendo las dos hormonas vale si vosotros aprendéis a conocer estas dos hormonas y sabéis trabajar con ellas vais a poder esquivar muchísimos problemas metabólicos que están viniendo vale por aquí me pregunta dulcinea la me formina es buena para la resistencia a la insulina dulcinea tienes que centrarte en no tomar me formina vale lo que te está provocando que tengas que tomar me formina y luego acabarás con la insulina que la resistencia a la insulina de diabetes tipo 2 es que estás pasando de carbohidratos refinados azúcares y procesados por desgracia el negocio de los diabéticos tipo 2 que sepáis que no es una enfermedad crónica se puede revertir hacia atrás solo hay que cambiar la alimentación y el entorno de la persona es un gran negocio para la industria farmacéutica no interesa que la gente salga de la diabetes tipo 2 porque es una facturación muy grande pero no tienes que estar condenados en la diabetes tipo 2 se puede revertir acordaros lo digo siempre que la persona que es diabética sobre todo la 2 que nos la provocamos nosotros mismos con la alimentación equivocada y nuestro entorno como estamos diciendo hay que salir cuanto antes de ese estado de esa enfermedad porque tenemos más probabilidades en un 500% de que nos dé un infarto de que no se venga un cáncer de que perdamos algún miembro inferior que nos lo amputen que perdamos la vista impotencia y sobre todo que acabemos con nuestros riñones que acabemos en diálisis y una persona cuando entra en diálisis se le complica mucho la vida entonces Dulcinea ha sido quien me ha preguntado lo de Almerformina tienes que cambiar tu alimentación Dulcinea no tienes por qué tomar químicos cuando estás así hasta que bajes esa resistencia sí pero eso se puede ir bajando poquito a poco tu médico de cabecera o quien te esté tratando en el campo médico te lo puede ir bajando las dosis, las pastillas o la insulina si cambias tu alimentación y puedes llegar a volver a estar con tu hemoglobina glicosilada en su sitio con tu insulina que el problema es que no nos miden la insulina basal solo la glucosa y hay gente que le revienta una diabetes un día cuando se levanta sin esperarlo y es porque hemos castigado muchísimo nuestro páncreas que hablamos anteriormente de la insulina nuestro páncreas hace milagros para poder controlar esa glucosa que te está dando bien durante a veces décadas hasta que no puede más hasta que no puede meter esa glucosa en las células que es porque te has castigado durante años comiendo porquería sin parar y entonces te se dispara la glucosa ya no puede controlar la insulina esa glucosa introducida en las células porque se han hecho resistentes y acabas pues siendo diabético tipo 2 Meli me dice buenos días quería hacerte una pregunta ¿es bueno andar descalzo por casa? mejor descalzo Meli que con calzado en casa nosotros vamos descalzos pero para hacer una verdadera toma tierra tiene que ser en terreno natural o en montañita o al lado de una ciudad que tengas un trocito de tierra como estoy yo que estoy fuera de la ciudad ya o en playa por lo menos una vez o dos a la semana tienes que hacerlo en exteriores puedes aprovecharlo con un amanecer como he hecho yo puedes aprovecharlo con una hormesis que es pasar un poquito de frío ahora en esta fecha salir en ropa como si estuviéramos en agosto ¿vale? porque la hormesis es un complemento muy importante también ese cambio de temperatura que sufre nuestro organismo porque venimos de esto familias no venimos de estar en casa a gustito todo el día calentitos no el ser humano viene de pasar adversidades muy profundas y nos hemos hecho seres humanos de cristal la hormesis ese cambio de temperatura que tiene el organismo ayuda muchísimo a endurecer el sistema inmune te ayuda mucho a dilatar y contraer las arterias correctamente y también mejora mucho la piel ¿vale? entonces descalzo por casa sí pero toma tierra fuera el grounding fuera de casa ¿vale? descalzo sin calcetines maravilloso familia lo que estábamos hablando de la insulina y el glucagón ¿vale? estamos trabajando desde hace décadas ya con toda la alimentación de harinas refinadas azúcar procesados alimentación que tenemos que comer pues esporádicamente ¿vale? y no como base nutricional si nosotros trabajamos constantemente con la insulina acordaros que la insulina mientras que la tenemos disparada que es como se le decía a Dulcinea que es la chica que me ha preguntado la metformina al final nos hacemos resistente a la insulina pero ¿qué ocurre? no solo nos hacemos resistente a la insulina sino que almacenamos grasa acordaros que la grasa no viene de comer grasa animal ni proteína animal que es lo que nos han vendido cuidado con la grasa que te hace hígado graso no alcohólico y engorda te entaponan las arterias mentira familia lo que está entaponando las arterias creando ateromas lo que nos está haciendo el hígado graso no alcohólico y lo que nos está haciendo almacenar grasa sin parar kilos sobre todo a la gente obesa es por el azúcar los cabratos refinados los almidones los procesados los refrescos comidos en cantidades grandes sin parar todos los días el hígado convierte esta glucosa que viene de todo lo que estamos hablando lo convierte en grasa es una forma de protegernos o sea la grasa los kilos que acumulamos no se almacenan por la grasa que podemos comer es una mentira es por el azúcar el hígado convierte esa glucosa cuando desbordamos el glucógeno que es el almacenamiento que tiene el hígado y los músculos de nuestro organismo cuando se desborda ese glucógeno en el hígado lo primero que hace el hígado es para no hacernos daño no dejar que esa glucosa ese azúcar vaya por nuestro organismo porque colesaría es convertirlo en grasa lo primero que se hace graso es el hígado el páncreas nos llenamos de tiglicéridos arterialmente y luego acumulamos grasa por esto porque como estamos con la insulina constantemente comiendo este tipo de alimentos que no es el nuestro pues no trabajamos con la hormona glucagón como decíamos anteriormente tenemos que aprender a llevar la insulina en sus niveles normales y trabajar con la hormona glucagón que se consigue pues alimentándote correctamente con grasita proteína animal que es de donde venimos familias tenemos que aprender otra vez a comer estas industrias desde hace décadas nos han inculcado nos han adoctrinado nos han vendido que tenemos que comer cada 3-4 horas cuando el ser humano en realidad viene de comer entre una y tres veces incluso estar días sin comer haciendo ayunos intermitentes sobre todo o profundos y esto nos está haciendo enfermar cuando trabajamos con esta hormona con la glucagón quiere decir que el hígado ha vaciado ese glucógeno y está trabajando con las grasitas que tenemos acumuladas porque tenemos podemos volvernos flexibles no tenemos que estar trabajando constantemente como nos han vendido estamos desde hace décadas trabajando con la glucosa de los almidones carbohidratos refinados azúcar y procesadas el cerebro no tiene por qué recibir azúcar constantemente nos hace enfermar muchísimas enfermedades puede trabajar con cuerpos cetónicos y esto se consigue como estamos diciendo cuando levantas la hormona glucagón cuando estás trabajando con tus grasitas que es una gran reserva de kilos que tienes acumulados y tu organismo trabaja con cuerpos cetónicos con la función que se llama gluconogénesis que es cuando vacías ese glucógeno del hígado a tu hígado no le queda otra que coger esa grasita acumulada a la que estás consumiendo con la proteína y convertirla en glucosa familias por aquí me pregunta Antonia ¿el hígado graso se cura? hay dos tipos de hígado graso Antonia ¿vale? uno es el alcohólico el alcohólico se cura quitado del alcohol que es el que siempre ha habido el hígado graso no alcohólico está viniendo desde hace no muchas décadas y es el hígado graso que no es alcohólico no se debería llamar hígado graso se debería llamar hígado azucarado porque es por el azúcar por todas las porquerías que está comiendo la gente por supuesto que se puede revertir pero hay que cogerlo a tiempo ¿vale? hay tres niveles de hígado graso no alcohólico el primero tranquilamente lo puedes controlar en un mes, mes y medio el segundo nivel puedes tardar un año año y medio y si llegas al tercero que es la cirrosis te tienes que poner una lista de espera ya ¿vale? el hígado aguanta es un órgano super noble nos ayuna nos depura constantemente pero llega un momento que lo colapsamos ¿vale? como todo a ver voy a a ver si puedo volver que tengo por aquí preguntas que me he pasado a ver a ver que no me quiero dejar ninguna pregunta voy a volver un poquito para atrás familia luego sigo ¿vale? vale si ya estoy aquí con Mary lo de los pies descalzos el hígado graso buenos días Ana buenos días Isabel ¿qué tal? estamos Yandri lo que estamos hablando lo que estamos hablando tienes que bajar las porquerías que estás comiendo porque te va a llevar a resistencia a la insulina la diabetes tipo 2 acordaros que la diabetes tipo 2 se puede revertir hacia atrás la 1 no porque lo que son las células beta de este tipo de personas pues ya no las fabrican o fabrican muy poquita necesitan la insulina pero los diabéticos tipo 1 también pueden mejorar su vida cambiando su alimentación y su entorno ¿vale? entonces tienes que cambiar tu alimentación Yandri bajar los carbohidratos refinados azúcares porque no tiene sentido los protocolos médicos internacionales todavía de que lo que es tu médico a cabecera o la persona que te lleve tu nutrición te esté mandando lo que es almidones y carbohidratos refinados en protocolos que vienen desde arriba porque interesa que la gente no salga de la diabetes tipo 2 entonces tienes que cambiar tu alimentación está todo al revés es como los hospitales familias vosotros cuando veis un hospital no veis lo que les ponen a las personas que suben a planta recién operados o haberles salvado de cualquier enfermedad que hayan tenido de golpe en ese momento están en planta en la cama y están recibiendo alimentación que les ha llevado durante el tiempo a acabar en ese hospital con ese problema metabólico o enfermedad les suben zumos galletas harinas refinadas almidones pastas estamos locos o que familias a una persona que está enferma en un hospital la sube esa planta cuando puede comer ya dieta normal le está subiendo para comer lo mismo que la ha hecho enfermar fijaros en el sistema donde estamos incluso en los hospitales familia hace 100 años atrás habían solarios que son los solarios habían habitaciones especiales que estaban descubiertas que no tenían techo donde sacaban a los enfermos para que recibieran el sol los ciclos solares amaneceres ultravioleta que es la hora fuerte del día para que sintetizaran lo que son las hormonas que son necesarias en esa hora para sintetizar la vitamina D la hormona D y también los ponían a ver atardeceres para la luz infrarroja del amanecer y del atardecer hoy en día tú entras a un hospital aparte de que la alimentación es enfermiza los enfermos incluso los que trabajan ahí en ese hospital del campo médico están expuestos a campos electromagnéticos no nativos a luces azules que destrozan nuestras mitocondrias las deshidratan incluso hay hospitales que no puedes abrir ventanas para que entre el sol toda la luz que entres a través de un cristal y acordaros familias que si nosotros recibimos la luz solar a través de un cristal a través de gafas yo ahora mismo llevo estas para ver vuestros nombres ¿vale? por la claridad sin gafas no veo vuestros nombres y quiero saber cómo os llamáis yo ya he visto el amanecer sin las gafas ¿vale? familias todo lo que sea recibir el sol el ciclo solar en cualquier ciclo con un cristal delante cristalera o gafas de sol o de vista esto para lo que es la luz infrarroja la roja solo entra la luz azul que es tóxica la del sol no es tan tóxica como la bombilla alé que recibimos constantemente por el día y por la noche pero tiene una parte de luz azul entonces en los hospitales incluso no entra la luz sanadora del sol directamente no se pueden abrir incluso ventanas en un hospital o sea que vamos a un hospital a que nos sanen y nos están haciendo justamente lo contrario y así está el sistema familia en todos los campos por eso tenemos que despertar nos quieren así nos quieren comiendo todo el día para que la industria alimentaria facture hacer negocio con nosotros y si no somos inteligentes y aprendemos estas cosas básicas familias seguiremos llenando carros de compra con un 85% cuando vamos al supermercado con azúcares escondidos camuflados harinas refinadas procesados refrescos sin parar y si un ser humano que viene de comer grasita de animal saturada proteína cambia su alimentación que es lo que hemos hecho desde hace décadas con esa pirámide nutricional que siempre digo que yo la estudié en su día y es un fraude porque hay en esa base nutricional que está vigente todavía pues siguen mandando los nutricionistas que no están actualizados que en mi campo yo estudié esa pirámide nutricional almidones cabratos refinados zumos exprimidos y esa no es nuestra alimentación familias esa alimentación está para comer esporádicamente siempre ha estado con nosotros para épocas de sobrevivir pero nosotros no venimos de comer todos estos alimentos constantemente que es como llenamos los carros de compra venimos de comer animales familias grasitas proteínas mariscos pescados huevos todo este tipo de alimentos que nos ha hecho evolucionar y es cuando la persona que empieza a alimentarse correctamente baja la insulina no tanta glucosa de azúcares y demás la nivela sube la hormona glucagón entra en la función de la gluconogénesis que venimos de ahí familias nosotros venimos de trabajar más con la hormona glucagón que con la insulina con esos picos que nos hacen enfermar que sepáis que cuando nosotros cuando nacemos si nuestra madre nos está amamantando que estamos con la leche materna si tenemos esa suerte de que nos amamante con la leche materna y no con los polvos de leche que muchos niños reciben recién nacidos que eso está lleno de aceites vegetales de palma y porquería de todo tipo venimos de de estar en cetosis familias con la leche materna con esa grasita proteína con el agua es en nuestro estado natural correcto que ocurre que cuando nos destetan de pequeñitos desde hace décadas nos empiezan a dar almidones carbohidratos refinados potitos llenos de azúcar y así entramos en el sistema de la industria alimentaria que nos tiene enganchado para comer cada tres o cuatro horas con esos picos de insulina que nos hacen a medio o largo plazo enfermar familias voy a seguir contestando ¿vale? lo mismo user 1567 poneros un nombre porque esto parece la lotería de navidad cada vez que hay que leer un número de este tipo tienes que cambiar la alimentación el hígado graso no hay pastilla no hay milagros para sanearlo tienes que cambiar la alimentación tu hígado tiene que trabajar con alimentos correctos los nuestros los densos los alimentos humanos y quitarte las porquerías que está haciendo que tu hígado pues acumule grasa porque es una de las cosas que no sabe la gente que estamos engañados nosotros cuando nos levantamos no tenemos que desayunar avenas cereales panes de trigo acordaros que el trigo ha estado conjuntamente con el maíz y la fruta lo han modificado miles de veces más refinado más dulce el trigo por ejemplo genéticamente cuando nuestros abuelos o bisabuelos comían ese pan que comían ellos los cromosomas de ese trigo solo eran 14 o sea no era no era un gluten tan tan grande como ahora hoy en día el trigo que estamos comiendo actualmente esos cromosomas son 45 es un gluten muy grande aparte de las porquerías que le ponen a ese pan que solo tiene el nombre en realidad no es pan solo está el nombre de lo que comían antes nuestros ancestros nos está abriendo los intestinos nos lo está haciendo más permeables de lo normal y estas son cunas de las enfermedades autoinmunes familias si vosotros tenéis los intestinos más permeables de lo normal a vuestro corriente sanguíneo está entrando bacterias virus moléculas sin digerir químicos que deberían de pasar por todo el tracto intestinal y que cuando vamos al aseo expulsarlos están pasando a nuestro corriente sanguíneo y que ocurre que a nuestro sistema inmune lo estamos volviendo locos acaba atacándonos la tiroides el hígado el páncreas la gente sobre todo las mujeres están llenitas hoy en día de fibromialgias incluso enfermedades autoinmunes que vienen relacionadas que se desarrollan en la piel que la gente intenta pues controlarlas desde el exterior con cremas y hay que trabajar interiormente para controlar todos estos problemas familias porque si vamos a los síntomas que es lo que hace normalmente el campo médico cuando receta químicos que los químicos los medicamentos nos salvan vidas muchos de ellos pero nos han introducido un 80% químicos que no nos hacen falta en realidad si nos entrenamos perfectamente y trabajamos con nuestro entorno si no vamos a las causas de los problemas metabólicos familias si solo trabajamos con químicos para los síntomas para anestesiar esos problemas no controlamos las enfermedades que quieren que cronifiquemos vamos a estar toda la vida así que es el negocio de la industria farmacéutica yo lo explico así me gusta explicarlo mirad familia que hay un árbol ¿verdad? ¿veis el árbol ahí? ¿veis el árbol? vale si este árbol que es un pino fuera un manzano y ahí arriba todas las temporadas en vez de piñas fuera un manzano y diera manzanas podridas y cada temporada te diera manzanas podridas pues si nosotros intentáramos arreglar las ramas creyendo que las manzanas podridas son porque tienen las ramas mal arregláramos las ramas y se iría cada temporada dándonos frutos manzanas podridas diríamos ¿por qué siguen saliendo las manzanas podridas? porque estamos trabajando o atacando los síntomas que es por qué viene esa manzana podridas desde las ramas lo que tenemos que hacer es mirar si en esa raíz lo que está absorbiendo el árbol le está llegando el abono correcto le está dando la luz sola para que tenga su fotosíntesis y el agua correspondiente porque si no vamos a las causas ¿vale? que es la raíz e investigar por qué esas manzanas salen podridas pues nunca tendremos manzanas sanas eso es lo que está ocurriendo en nuestro organismo si nosotros tenemos problemas metabólicos por una mala nutrición interior y no trabajamos exteriormente correctamente con luces que van acorde con nuestra naturaleza estamos en contacto con nuestra corteza terrestre electrones negativos equilibrar esos radicales como hemos dicho regular nuestro sistema nervioso llegar a la noche descansando no alterados porque si no descansamos y regeneramos por la noche no vamos a estar bien si nosotros no vamos a las causas de los problemas metabólicos familias no vamos a solucionarlos vamos a anestesiarlos vamos a ir a los síntomas y si vas a los síntomas y llegas a ser longevo pues vemos gente de nuestro entorno gente mayor de nuestro entorno que llega a mayor pues con 30 años por lo menos arrastrando problemas de todo tipo teniendo una pésima calidad de vida yendo a la farmacia día sí día también o acabando en un asilo con un Alzheimer esclosis múltiple Parkinson destrozado pues en todos los niveles de su metabolismo y nosotros podemos llegar a mayores si sabemos trabajar no solo llegar a mayores sino en los años que vivamos hasta llegar a mayores tener calidad de vida a familias que es lo que no le está ocurriendo a la gente y todo esto viene pues porque no sabemos trabajar con la hormona glucagón como hemos dicho anteriormente estamos trabajando constantemente con la insulina no sabemos controlar la hormona grelina que es la que le dice al cerebro que le echemos más combustible porque estamos alimentándonos con alimentos huecos en nutrientes que solo son calorías tenemos que trabajar más con la hormona lectina que es la que nos dice a nuestro cerebro que no nos echemos más combustible porque estamos bien nutridos tenemos también que saber trabajar con el cortisol y la melatonina el cortisol es para el día familia somos seres de días brillantes de tener actividad por la noche y cuando se va el sol tenemos que trabajar con la melatonina tenemos que llegar al descanso con una melatonina alta que la melatonina pues después de la melatonina venga la melatonina luego la hormona de crecimiento que es la que nos regenera los tejidos que nos hace regenerarnos bien duplicaciones celulares correctas que podamos descansar y estamos haciendo justamente lo contrario llegamos a la noche con el cortisol alto que es la hormona es una hormona de día lo que es la melatonina baja y si tu organismo por la noche tiene actividad y cree que es de día todavía por estas luces que aguantamos por la noche que nos rompen nuestros ritmos circadianos campos electromagnéticos sin filtrar por la noche también de wifi móvil SCT hay gente que carga incluso el móvil al lado de su cabeza por la noche lo deja toda la noche cargando y está aguantando constantemente esos campos electromagnéticos que es un complemento más pues para que tu cerebro y hormonas digan si es de día todavía si son las 12 del mediodía porque voy a bajar el cortisol y voy a subir la melatonina si necesitamos actividad por eso la gente no está descansando por la noche familias así que todo esto tenemos que trabajarlo si queremos llegar a mayores siendo independientes con lucidez mental con movimiento que no nos tengan que abrir puertas que no nos tengan que asear familias si llegamos a los 80 90 o 100 porque no tenemos que llegar con calidad para jugar con nuestros nietos bisnietos que podamos comer que no seamos zombies que no seamos lo que son trozos de carne arrastrando un cuerpo sin calidad de vida hechos unos monos en un sillón en un asilo eso no es vida familias y esto está pasando porque las industrias alimentarias agroalimentarias y las farmacéuticas les da igual quieren facturar con nosotros y la industria farmacéutica quiere mantenerte lo más vivo posible en los años que puedas pero parcheado con enfermedades cronificadas y para venderte sus químicos y esto no es vida familias lo que pasa que hay gente que colasa hay mucha gente joven que no nos cuentan que se están yendo de esta vida con tumores cánceres infartos con 20 30 años incluso niños con 8 o 10 años y esto no nos lo cuenta el sistema familia entonces es una mentira España está catalogado a nivel mundial como un país muy longevo pero en realidad estamos enfermos familia la gente mayor 8 de cada 10 en nuestra sociedad aquí en España llega enferma a mayor y toda la vida trabajando incluso hay gente que colasa a los 65 o 67 o antes cuando va a empezar a disfrutar de su jubilación se va de esta vida ningún gobierno quiere que lleguemos a los 100 años familia somos un gasto a partir de los 65 o 67 nos han exprimido durante toda la vida y a partir de los 65 o 67 tienen que pagarnos nuestra pensión tiene que atendernos en hospitales y demás entonces eso de que nos venden que llegamos a mayores y mejor es una mentira mucha gente dirá José si nuestros ancestros morían antes ¿de qué morían nuestros ancestros familias? antes de 1928 que el doctor Fleming inventara la penicilina morían de infecciones nosotros tenemos una gran oportunidad teniendo antibióticos en nuestros días para cualquier infección que nos pueda venir controlarla pero ¿qué estamos haciendo? que estamos llevando un camino de alimentación de máquinas no la humana en entornos sin filtrar de campos electromagnéticos en lo nativo y no trabajar con nuestra luz natural la del sol que va acorde con nuestra biología y estamos yéndonos o enfermando en esta vida teniendo esos grandes medicamentos que son los antibióticos que nos podrían salvar y nos salvan para poder vivir más pero como estamos haciendo las cosas mal interiormente exteriormente pues no nos valen de nada esos medicamentos sanadores y que nos salvan vidas no nos están valiendo de nada porque estamos metiendo la pata por otros por otros lados familias que la nutrición interior equivocada y la nutrición exterior equivocada también buenos días beca con cierros y ya es complicado pepa hay que ponerse en una lista vale no hay que llegar a cierros y es una locura es como tampoco hay que llegar a diabéticos tipo 2 la diabetes tipo 2 no la creamos nosotros mismos y el hígado graso no alcohólico también y es por todo lo que estamos hablando podemos controlar todo esto yandri dice estoy comiendo solo ensalada y carnes blancas pero mucha debilidad claro te faltan muchas cosas yandri te faltan grasitas te faltan carnes rojas te faltan mariscos te faltan pescados en mi asesoramiento yandri que duran un mes mínimo como decía al principio todo esto lo introduzco en un lote vale familias ayer hablaba con una chica nueva que estoy asesorando que empezó ayer que empecé a las 7 de la tarde porque ya no podía a otra hora vale y acabé a las 10 y pico de hablar con ella mi asesoramiento del primer día la primera llamada duran dos horas y media tres y aquí te apuntas vale porque yo no mando lo que son fotocopias podría hacer cursos de formación cobrarlo no yo lo que trabajo es el la lucha en el sentido de con la persona que empiezo a asesorar hago mis llamadas esa primera llamada como digo dura dos horas y media tres se apuntan las personas lo que tienen que empezar con lo que se tienen que alimentar que tienen que eliminar y cómo trabajar con toda la epigenética que entra en este asesoramiento también entra todo en un lote lo organizamos esa primera llamada se apunta a todo donde vamos a trabajar ese primer mes como mínimo y empezamos con ello vale entonces ahí te faltan muchas cosas Andri para alimentarte correctamente y luego estás débil también porque no estarás tomando electrolitos no estarás trabajando con tu entorno no estarás descansando etc vale bueno a ver familia voy a seguir contestando vale Maruchina dice hola me gusta me gusta mucho como te explicas pues Maruchina es la realidad es la verdad vale es la realidad es lo que está ocurriendo esto ni lo vas a ver en la tele ni te lo va a explicar tu médico de cabecera porque no la ha estudiado no tienen culpa vale han sido adoctrinados por la industria farmacéutica para recetar medicamentos son sus primeros vendedores incluso por desgracia muchos médicos de cabecera pues están incluso más enfermos que la gente que van a vernos que van a veros y como una persona que trabaja en el campo médico está enferma o obesa puede ayudar a una persona que vaya con las mismas enfermedades metabólicas o otras es imposible lo único que va a hacer es mandarte a la farmacia por químicos para anestesiar los síntomas vale en vez de trabajar las causas y si no se trabajan las causas acordaros lo que hemos hablado del árbol te va a seguir dando manzanas podridas y tu organismo no va a mejorar porque si no le aportas lo que necesita interiormente y exteriormente pues no vas a salir de ese problema metabólico y si vas a un nutricionista que en mi campo que ha estudiado la pirámide nutricional y se basa todavía no se ha dado cuenta que es un engaño que eso está esa pirámide la ha incorporado en la industria alimentaria agroalimentaria en 1970 del siglo pasado pues tampoco vas a salir del agujero negro porque te va a seguir mandando almidones cabratos refinados zumitos avenas cereales disparos de insulina con la glucosa no vas a trabajar con el glucagón como hemos dicho anteriormente no vas a oxidar la grasa que tienes acumulada tu metabolismo tu metabolismo va a seguir trabajando en glucólisis en vez de en cetosis y no tienes nada que hacer con un nutricionista que no esté actualizado porque te va a mandar una lista te habrá sumado restado calorías dependiendo tu movimiento durante el día el déficit calórico pero el secreto no está en contar calorías y restar y sumar calorías familia el secreto está en elegir la alimentación correcta densas nutrientes que te mantenga nutrido que empieces a darle a tu organismo lo que necesita en realidad que es nuestra alimentación correcta a la humana y luego trabajar con tu entorno esto ni un médico de cabecera ni un nutricionista que no esté actualizado te lo va a contar no saben cómo trabajar con los ciclos solares esto del grounding no tienen ni idea no saben cómo filtrar los campos electromagnéticos no nativos no te van a decir que bajen luces azules por la noche que filtres esa luz azul todo esto entra dentro de la epigenética y el entorno de la persona que es necesario más en nuestros tiempos pues por todo lo antinatural que estamos sufriendo que está sufriendo nuestro organismo tanto interiormente con la alimentación y el exterior acordaros que la epigenética el entorno de la persona es más importante que incluso la alimentación la primera base de un ser humano para estar bien su metabolismo regulado tiene que ser el descanso antes de todo de la alimentación incluso del sol si la persona no descansa no hay nada que hacer familias si nuestro organismo llega por la noche con el cortisol alto como hemos dicho y con luces por todos los lados azules y no trabaja con la melatonina la valentonina la hormona de crecimiento no te vas a regenerar todo el daño que has hecho durante el día tu organismo no va a poder desintoxicarse el cerebro tampoco es una locura lo que está ocurriendo y la gente esto no lo sabe no está descansando luego el siguiente nivel que está en esa pirámide humana para estar bien son los ciclos solares como hemos dicho al principio estamos más en interiores que en exteriores somos seres de estar en exteriores somos seres de días brillantes trabajando con el sol y de noches oscuras para que nuestro organismo se regenere descanse que baje el cortisol que suba la melatonina y es el proceso natural del ser humano y esto no te lo van a contar ni un médico de cabecera por desgracia ni un nutricionista que todavía esté empanado con esa pirámide nutricional nada más que salen siguiendo salen todavía a día de hoy de las universidades con ese título de nutricionista solo estudiando esa pirámide nutricional no tienen ni idea de la epigenética y el entorno como trabajarlo tampoco vale voy a seguir contestando vale familias a ver claro Noelia claro que sí así es así es en la epigenética de nutricional no la hicieron científicos ni expertos en nutrición la incorporó la industria alimentaria y la agroalimentaria y si vosotros veis nuestra alimentación está en un tercer lugar hacia arriba que son las carnes las grasitas todo lo animal nos lo pusieron como diciendo no coméis mucho de esto que os va a dar infartos que os va a hacer el hígado graso que os va a hacer engordar está todo al revés es una mentira la sal no te crea la hipertensión el colesterol no te crea los infartos la carne roja no te da cáncer el sol no da cáncer está todo al revés familias y está todo al revés para que triunfe la industria alimentaria agroalimentaria y que también la industria farmacéutica haga negocios con nosotros por eso tenemos que empezar a despertar familias porque si no no vamos a salir de la enfermedad y esto va a ir a más vale vamos a seguir contestando Asalcar dice que bien explica seguro que eres médico no no soy médico Asalcar tengo mis estudios en nutrición lo que pasa que me he actualizado yo tengo estudios en técnico en nutrición con un máster en nutrición y metabolismo pero son estudios que lo digo siempre no valen para nada están adoctrinados por la industria farmacéutica como decía de los nutricionistas y llevo dos años pues estudiando la nutrición actualizada que es lo que realmente necesita el ser humano tanto interiormente como exteriormente vale todo esto no lo está trabajando el campo de la nutrición que no esté actualizado es más buenos días Mari que tal es más si vosotros la gente nueva los que no me conocéis si entráis en mi perfil vais a ver cómo estaba yo antes yo he controlado 25 kilos tenía problemas metabólicos de reflujo no dormía bien por la noche estaba siempre comiendo azúcar carbohidratos refinados almidón y yo decía como teniendo mis estudios no puedo controlar yo mismo mi peso cómo voy a ayudar a otra persona si yo mismo no me puedo ayudar no entendía el porqué digo si yo he estudiado hasta que me di cuenta del engaño si nosotros mantenemos nuestra alimentación solo con almidones zumos exprimidos carbohidratos refinados que te van a durar es una energía efímera te van a durar 3-4 horas como mucho en tu organismo y vas a tener que volver a comer pues nunca vas a controlar el peso siempre vas a estar disparando la insulina eso te va a llevar a medio plazo largo a la enfermedad hígado grasos como decíamos no controlas tu peso porque no entras en cetosis no bajas la insulina no subes el glucagón etc y yo cuando empecé a estudiar esto que llevo dos años estudiándolo la nutrición interior correcta y sobre todo el entorno y la epigenética luces, soles y demás campos electrodomésticos no nativos fue cuando controlé mi peso y lo he mantenido en el tiempo yo pesaba 96 kilos por aquí podéis ver mi foto, vídeo de como estaba yo antes y yo me mantengo entre 71, 73, 72, 71, 73, 72 y medio no varío de ese peso esos dos kilitos arriba y abajo antes no antes cuando me mantenía con la alimentación que quiere que nos mantengamos en las industrias subía peso bajaba, subía bajaba me encontraba mal igual me encontraba un día bien con energía al otro me encontraba fatal y es por todo lo que está ocurriendo familia porque no estamos trabajando con nuestra alimentación correcta ni nuestro entorno correcto Luis pregunta para eliminar el cándida oral que bueno pues Luis lo primero quitarle lo que le está dando de comer el hongo cándida tiene que estar en el hombre en el intestino y en la mujer en su zona en su zona vaginal en su tubo vaginal vale donde siempre ha estado y de ahí no debe salir ¿qué pasa? que el hongo cándida se alimenta de azúcares cabratos refinados almidones procesados etc si tú comes más de la cuenta de todos estos procesados alimentos por llamarlo de alguna forma el hongo cándida se expande se reproduce si tú no tomas el sol el hongo cándida también se expande porque los hongos no quieren sol quieren oscuridad y humedad lo que es humedad si tú te pones haces tus amaneceres trabajas con el sol aparte de todo lo positivo que te crea con los ciclos solares reduces esa alimentación que le estás dando al hongo cándida para que se expanda y luego tomas algún complemento que los hay también para envenenarlo pues el hongo cándida va volviendo otra vez a su sitio al intestino y no te da el follón ¿vale? muchas de infecciones de oídos problemas de vista y problemas de piel vienen por el hongo cándida porque la gente no sabe que lo está alimentando que lo está expandiendo el mismo vale vamos a seguir contestando familias a ver Mari me pregunta José ¿puedo comer hamburguesa? claro la hamburguesa es un alimento es carne lo que tienes que ver es ¿dónde compras las hamburguesas? porque hay hamburguesas salchichas y carnes que están empaquetadas que tienen mucho almidón tienen mucho azúcar ya lo hace la industria así para que nos enganchemos y para vendernos que pese más esa carne con almidones que no es carne 100% tenemos que saber dónde compramos las carnes que sean siempre de cortes que sean un carnicero de confianza ¿vale? tenéis que esquivar mucho los empaquetados no solo de la carne sino todo lo que está en los supermercados tienen azúcares y almidones escondidos y si solo fuera un producto pero como nos cargamos uno detrás de otro en cantidades grandes durante todos los días de nuestra vida pues acabamos enfermos ¿hamburguesas podemos comer? por supuesto que sí por ejemplo la carne roja que dicen que da cáncer que es una mentira el cáncer no lo da la carne que es nuestro alimento uno de que va acorde con nuestra biología natural que siempre ha existido si la carne roja diera cáncer nos hubiéramos extinguido familias ¿qué hacían nuestros ancestros? ¿qué comían? comían harinas refinadas azúcares refrescos patatas fritas en aceites vegetales o comían grasita animal y la carne animal el problema es con lo que lo acompañamos lo que te puede crear problemas metabólicos incluso el cáncer es el pan con lo que acompañas esa hamburguesa es la salsa con la que la acompañas el ketchup las patatas fritas pues hechas en aceites vegetales que todavía los restaurantes y bares trabajan con aceite vegetal ¿vale? y nosotros en casa también todavía veo familias que cuando van a comprar al supermercado están comprando bidones de 5 litros de aceite de girasol es un aceite de máquina familia es venenoso es cancerígeno está lleno de radicales libres tirar a la basura eso empezar a trabajar con el aceite de oliva extra virgen ¿vale? que ese es el bueno y no gastéis fridoras todavía de aceites encima calentáis el aceite aún se vuelve más tóxico entonces María Encarnación ¿puedes comer hamburguesa? claro ¿vale? pero siempre teniendo cuidado con que la acompañas si eres bueno yo a ti te conozco Mari pero para cualquier persona si eres una persona que ya ha regulado sus problemas metabólicos yo me puedo comer hoy en día si quiero una hamburguesa con un pan de harina refinado con gluten e incluso si quisiera que no lo hago con patatas de aceites vegetales hoy para comer podría hacerlo ¿por qué? porque yo ya he controlado mi peso y tengo mis problemas metabólicos regulados lo podría hacer un día pero sé el daño que hacen ¿vale? ¿puedes hacerlo esporádicamente todo esto? sí pero esporádicamente porque volvemos a lo mismo si tú basas tu alimentación diaria en las porquerías que hacen enfermar al final la ecuación te da enfermedad pero esporádicamente no hay ningún problema ¿vale? si ya has encontrado tus problemas metabólicos Ana dice que bien he explicado lo entiendo perfectamente pues Ana felicidades fíjate que lo entiendo hasta yo no porque esta información yo podría hablar con palabras técnicas también pero esta información tiene que llegar a cualquier tipo de persona y cualquier tipo de persona elige ¿vale? hay gente que escucha toda esta información y se lo toma a broma no es su momento y paga el precio ¿vale? acordaros que no solo estamos enfermando a nosotros familia, los adultos sino estamos arrastrando a nuestros hijos nuestros hijos comen de lo que les ponemos en la mesa lo que estamos comiendo a nosotros y si los padres no sabemos elegir la alimentación correcta y no educamos a nuestros hijos no le ponemos la alimentación correcta a ellos pues va a pasar lo que está ocurriendo los niños cada vez más enfermos con enfermedades metabólicas que son enfermedades modernas que están viniendo por todo lo que estamos hablando que antes no existían y estamos volviendo nosotros los padres mismos conscientemente a nuestros hijos enfermos y víctimas también de la industria farmacéutica que los está esperando con los brazos abiertos si todo esto se explicara en los colegios como asignatura como puede tener un niño una asignatura que les explicaban de las hormonas que alimentación es la correcta los ciclos solares las tomatierras que electrolitos tiene que tomar el ser humano como trabajar para llegar a la noche y descansar como reducir luces azules que nos están envenenando como filtrar campo electromagnético pues viviríamos en una sociedad que estaría al revés nueve de cada diez personas estarían sanas vale y no como estamos ahora que nueve de cada diez personas estamos enfermos incluidos nuestros hijos y esto está así no está en los colegios no lo enseñan a los niños porque si los niños aprendieran todo esto no serían futuros clientes de la alimentaria que te quiere enganchado al azúcar de sus productos de todo tipo facturan con ello y luego el siguiente paso es que te atrape la industria farmacéutica así que familias empezar a trabajar con todo esto porque hay gente que el año que viene por estas fechas pues no estará con nosotros ya está pasando todos los días por un infarto por tener los triglicéridos elevados acordaros que el problema no está en el colesterol es otra mentira nos venden estatinas para bajar el colesterol y el colesterol no nos hace falta familia necesitamos el colesterol nuestro organismo necesita el colesterol para fabricar hormonas membranas celulares sin el colesterol en el sitio enfermamos también familia sin el colesterol en el sitio aunque tomemos el sol no sintetizamos la hormona D la vitamina D el peligro está en los triglicéridos vale si tú tienes los triglicéridos más alto de lo normal quiere decir que te estás hinchando a porquerías ahí está el peligro con un colesterol alto porque se puede llegar a hacer glicación vale bueno familias yo también me alegro Mari me alegro que estés bien el otro día me contestaste me alegro muy bien de que estés bien vale es seguir la línea Mari bueno familias os mando un abrazo voy a ir desconectando ya que me queda media rutita todavía mañana para la gente que no me conozca emitiré a las 8 y media desde la playa allí es donde acabo haciendo la toma tierra el grunden en la playa otro sitio fantástico para hacer esta función hacer toma tierra familias os va a ayudar a regular vuestro sistema nervioso os va a ayudar a adquirir electrones negativos que nos hacen falta para como decíamos al principio equilibrar esos radicales libres que nos oxidan a nivel celular familia nos hacen enfermar envejezamos antes de tiempo es un complemento más vale yo llevaré ya empecé aquí a hacer la toma tierra a las 8 por ahí más o menos llevo una hora y 20 sobra esto con media hora sobra vale familias una o dos veces a la semana si podéis hacerlo todos los días mucho mejor así que familia tenemos dos caminos la pastillita os acordáis de la película de Matrix cuando le ponía adelante la pastilla roja y la pastilla azul quieres la roja para despertar que es la azul para seguir dentro de ese Matrix aquí ocurre lo mismo familias quieres la roja recibiendo esta información y ponerte a trabajar y comprobarlo contigo mismo en el sistema donde nos tienen metidos que es la a comer sin parar y enfermar para los químicos quieres despertar ponen práctica estas cositas quieres la azul no me hagas caso ni a mí ni a los que hablemos de estas cosas sigue dentro del sistema sigue comiendo sin parar sigue enfermando sigue arrastrando a tus hijos y acaba en las farmacias pues como está acabando todo el mundo y en los hospitales enfermos antes de tiempo familias os mando un beso voy a calzarme y por aquí nos vemos mañana a las 8 y media desde la playa para cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo familias por aquí tienen mi número de teléfono en el tiktok hablamos os explico cómo va mi asesoramiento me contáis vuestro caso y si queréis empezamos a trabajar con estas cosas para que veáis resultados un saludo y nos vemos por aquí mañana domingo desde la playa cuidaros familias buen sábado